Han pasado cuatro años desde que Andrés Suárez se dio a conocer al gran público con el disco Moraima. Muchas cosas han cambiado para él desde entonces. Por ejemplo, pasar de la vida nocturna a la diurna. Me aburría dormir. No consideraba que fuese necesario. ¿Para qué? Tenía que vivir. Tenía que conocer Murcia, Valencia, Barcelona, Valladolid por la noche. Tenía que ir a los afters. Yo conocía ciudades por la noche. Su nuevo álbum, Desde una ventana, son las vistas desde esa perspectiva vital más reposada. Es un disco creo que más vitalista. No te voy a decir alegre porque yo tal vez no sea la persona más alegre del mundo, pero volví a pillar la guitarra eléctrica. No es un disco que se haga pesado, que se haga oscuro, nocturno, con un vino de más. Con su banda de siempre y un sonido a veces más cercano al rock, este músico gallego reivindica la canción de autor. Un género siempre vivo al margen de modas discográficas. La palabra no puede pasar de moda y el cantautor es el representante del pueblo, es el que lleva la palabra. Siempre fue así. Tras el concierto de ayer en Valladolid, Andrés Suárez pasará también por Burgos, Salamanca y León. Ciudades que tendrán la suerte de disfrutar de un artista honesto y sincero, entregado a cada recital desde la prueba de sonido. La patria que dejaste y la escritura que lloró, el que te está mirando soy yo, no es sabiduría, no es sabiduría, no es sabiduría, no es sabiduría, no es sabiduría. La patria que dejaste y la escritura que lloró, el que te está mirando soy yo, no es sabiduría, 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 no es sabiduría,